Hola a todos, buenas tardes. Bueno, pues me acaba de llegar lo que es el barley, cojo la rueda de todo el terreno y el soporte para las alforjas. Ya va tomando todo forma, a ver si me puedo ir de viaje pronto. El tiempo no acompaña mucho. Pues nada, ya os mandaré también las explicaciones sobre el eje pasante y ya os comentaré. Saludos.